La Paz se va a desarrollar la décima sexta marcha de las diversidades sexuales. Este sábado queremos sondar un poco más en detalles. Estamos con Silvia Sánchez, jefa de la unidad de diversidades sexuales del municipio Paseño. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias, Daniel. Buen día y a todo el público televidente. Bueno, también estamos con invitados Jonathan Arancibia, quien es secretario general del Consejo Ciudadano de Diversidades Sexuales y de Género, y también con otros invitados y vamos a estar conversando con ellos más adelante. Hablemos, por favor, del horario, quienes participan, toda la población en realidad, ¿no? Es la invitación para eso. Es así. Se ha desplegado toda una logística de coordinación con el Consejo Ciudadano de Diversidades Sexuales. En la décima sexta marcha de las diversidades en el municipio se tiene previsto la hora de concentración a partir de las 18.30 e inicio de la marcha a las 7 en punto. El punto de concentración, la Plaza del Estudiante, la Fuente del Prado, el recorrido de la marcha, la Avenida 16 de Julio, la Avenida Mariscal Santa Cruz, llegamos hasta el Obelisco y a partir de ahí vamos por la Avenida Camacho hasta el final de la marcha, que es en el Mercado Camacho, donde se va a instalar también una tarima donde van a haber representaciones de las distintas organizaciones y grupos, ¿no?, de la población LGBTI. Pero la gente no se tiene que inscribir directamente para participar. No, directamente. En realidad, esta es una marcha de reivindicación de derechos, de visibilización. No hay que olvidar que hoy es el 28 de junio, que es el Día de las Diversidades Sexuales. Tenemos una ordenanza municipal, tenemos normativa nacional también que establece esto. Entonces, la idea es de que la población, las familias, los amigos, estén para apoyar a nuestra población, como decimos, con el mente y el corazón abierto, ¿no es cierto?, y sobre todo trabajar el tema de respeto a nuestra población. Y eso es lo que queremos promover, ¿no?, el respeto por sobre todo. Jonathan, ese también es el mensaje a toda la población, ¿no es cierto? Sí, si bien festejamos los 50 años, ¿no?, de este día tan importante, festejamos el avance de los derechos humanos para la población gay, para la población lesdiana, para la población bisexual, para la población trans. Esto, si bien es un día festivo, es un... a veces muchas personas lo confundan con un desfile, esta es una marcha de reivindicación de los derechos humanos, ¿no? Y, pues, la invitación nuevamente la va a reafirmar, acá nuestra compañera Miranda. Hagamos la invitación a todas. Muy buenos días a todas, queremos hacer la invitación a toda la población, que la concentración va a ser en la Plaza del Estudiante, en la Fuente del Prado, a partir de las 6 y media a las 7 y empezamos la marcha, y va a ser el recorrido por el carril de subida por el Prado, vamos a llegar hasta el Obelisco, llegamos al Obelisco, nos vamos por la Camacho y vamos a terminar en la Plaza Camacho. Sí, queremos invitar a toda la población que vayan, va a estar súper divertidísimo, porque esta invitación no solo es para gente del colectivo GLBT, gays, lesbianas, bisexuales, trans, es para toda la población en general, vamos a estar ahí animando la fiesta y viéndonos como sea. Va a ver música, va a ver todo, ¿no? Y es la invitación que se hace también a toda la gente en La Paz. Gracias Silvia por haber venido, gracias Jonathan también. Ya saben, estamos promoviendo el respeto y la tolerancia. Tenemos más en el día. Gracias. Gracias. Gracias.